La Mala Confesión Ejemplos de varios estados Por San Antonio María Clávez Hasta ahora te he propuesto, amado cristiano, el camino que debes seguir y el modo de poderte levantar si por desgracia calleres, que es el sacramento de la penitencia. Exige, sin embargo, este sacramento mucha disposición para acercarse a él debidamente, porque de otra suerte, en lugar de levantarte, te hundirás más en la iniquidad, añadiendo a tus pecados el peso enorme del sacrilegio. Y si así, mal confesado, te acercases a la Sagrada Mesa, hay de ti que otra nueva maldad cometerías. Te harías reo del cuerpo y sangre de Jesucristo y te tragarías, como dice San Pablo, la condenación. A fin, pues, de apartarte de tan enorme delito, voy a referirte a algunos ejemplos de varios estados copiados de San Ligorio en su libro titulado Instrucción al Pueblo. Primero, ejemplo de un hombre que hacía malas confesiones y después, cuando quiso confesarse debidamente, no pudo, porque bien lo expresa el mismo Dios cuando dice, Me buscaréis y no me hallaréis, y moriréis en vuestro pecado. Dice San Ligorio que en los anales de los padres capuchinos se refiere de uno que era tenido por persona de virtud, pero se confesaba mal. Habiendo enfermado de gravedad, fue advertido para confesarse, e hizo llamar a cierto padre, al cual dijo desde luego, Padre mío, decid que me he confesado, mas yo no quiero confesarme. ¿Y por qué? replicó admirado el padre. Porque estoy condenado, respondió el enfermo. Pues no habiéndome nunca confesado enteramente de mis pecados, Dios, en castigo, me priva ahora de poderme confesar bien. Dicho esto, comenzó a dar terribles aullidos y a despedazarse la lengua diciendo, Maldita lengua, que no quisiste confesar los pecados cuando podías. Y así, haciéndose pedazos la lengua y aullando, horriblemente entregó el alma al demonio. Y su cadáver quedó negro como un carbón. Y se oyó un rumor espantoso, acompañado de un hedor intolerable. Segundo ejemplo de una doncella que murió también impenitente y desesperada. Cuenta el padre Martín del Río, que en la provincia del Perú había una joven india llamada Catalina, la cual servía a una buena señora que la redujo a ser bautizada y a frecuentar los sacramentos. Confesaba así a menudo, pero callaba pecados. Llegado el trance de la muerte, se confesó nueve veces, pero siempre sacrílegamente. Y acabadas las confesiones, decía a sus compañeras que callaba pecados. Estas lo dijeron a la señora, la cual sabía ya, por su misma criada moribunda, que estos pecados eran algunas impurezas. Avisó pues al confesor, el cual volvió para exhortar a la enferma a que se confesase del todo. Pero Catalina se obstinó en no querer decir aquellas sus culpas al confesor. Y llegó a tal grado de desesperación, que dijo por último, Padre, dejadme, no canséis más porque perderéis el tiempo. Y volviéndose de espaldas al confesor, se puso a cantar canciones profanas. Estando para aspirar y exhortándola, sus compañeras a que tomase el crucifijo respondió, ¿Qué crucifijo ni crucifijo? No le conozco ni le quiero conocer. Y así murió. Desde aquella noche empezaron a sentirse tales ruidos y fetidez que la señora se vio obligada a mudar de casa. Y después apareció Catalina, ya condenada, a una compañera suya, diciendo que estaba en los infiernos por sus malas confesiones. Tercero. Ejemplo de un joven. En este ejemplo, se deja ver claramente aquel principio o confesión o condenación para el que ha pecado mortalmente. Y que todas las obras buenas y penitencias, sin preceder la confesión, de nada sirven para salir del miserable estado de la culpa. A no ser que se tenga un deseo eficaz y verdadero de confesarse. Si entonces no se puede. La razón es evidente. La razón es evidente. El pecado mortal tiene una malicia infinita. Para curar esta llaga infinita es absolutamente necesario un remedio infinito. Este remedio infinito son los méritos de Jesucristo aplicados por medio de los sacramentos. Resulta pues que si pudiéndose recibir los sacramentos no se reciben, o a lo menos no se desean eficazmente recibir para cuando se pueda, jamás se alcanza remedio como desgraciadamente sucedió al infeliz Pelagio. Cuéntase en la crónica de San Benito de un cierto ermitaño llamado Pelagio, que puesto por sus padres a guardar ganados, todos le daban el nombre de santo. Y así vivió muchos años. Muertos, sus padres vendió todos aquellos cortos haberes que le habían dejado, y se puso de ermitaño. Una vez, por desgracia, consintió en un pensamiento de impureza. Caído en el pecado, vio ser abismado en una melancolía profunda, porque el infeliz no quería confesarlo para no perder el concepto de santidad. Durante esta obstinación pasó un peregrino que le dijo, Pelagio, confiésate que Dios te perdonará, y recobrarás la paz que perdiste. Y desapareció. Después de esto, resolvió Pelagio hacer penitencia de su pecado, pero sin confesarlo. Lisonjeándose de que Dios quizás se lo perdonaría sin la confesión. Entró en un monasterio en donde fue al momento muy bien recibido por su buena fama, y allí llevó una vida áspera, mortificándose con ayunos y penitencias. Vino finalmente la muerte, y se confesó por última vez, mas así como por rubor había dejado en vida de confesar su pecado, así lo dejó también en la muerte. Recibió el viático, murió y fue sepultado, en el mismo concepto de santo. En la noche siguiente el sacristán encontró el cuerpo de Pelagio sobre la sepultura. Lo sepultó de nuevo, mas tanto en la segunda como en la tercera noche, lo halló siempre insepulto. De manera que di aviso a la abad, el cual unido con los otros monjes dijo, Pelagio, tú que fuiste obediente en vida, obedece también después de la muerte. Dime de parte de Dios, ¿es quizás su divina voluntad que tu cuerpo se coloque en lugar reservado? Y el difunto, dando un aullido espantoso, respondió, ¡Ay de mí que estoy condenado! Por una culpa que dejé de confesar. Mira, abad, mi cuerpo. Y a la instancia apareció su cuerpo como un hierro encendido, que centelleaba horriblemente. Al punto echaron todos a huir, pero Pelagio llamó al abad para que le quitase de la boca la partícula consagrada que aún tenía. Hecho esto, dijo Pelagio, que le sacasen de la iglesia y la arrojasen a un muladar, y así se ejecutó. Cuarto ejemplo de la hija de un rey de Inglaterra. Este caso es muy semejante al que antecede. Refiere el padre Francisco Rodríguez, que en Inglaterra cuando allí dominaba la religión católica, el rey Auguberto tenía una hija de tan rara hermosura que fue pedida por muchos príncipes. Entonces, preguntada por el padre si quería casarse, respondía que había hecho voto de perpetua castidad. Pedió a su padre la dispensa de Roma, pero ella permanecía firme en aceptarla, diciendo que no quería otro esposo que a Jesucristo. Tan solo pidió a su padre que la dejase vivir retirada en una casa solitaria, y como el padre la amaba, trató de no disgustarla, asegurándole una pensión cual a su rango convenía. Luego que estuvo en su retiro, se puso a hacer una vida santa de ayunos, oraciones y penitencias. Frecuentaba los sacramentos y asistía muy a menudo a un hospital para servir a los enfermos. Llevando tal género de vida, y joven todavía, cayó enferma y murió. Cierta señora, que había sido su haya, haciendo gracia de una noche, oyó un gran estrépito, y vio luego un alma en figura de mujer, en medio de un gran fuego, y encadenada por muchos demonios, la cual le dijo, «Has de saber que yo soy la desdichada hija de Aguberto». «¿Cómo?», respondió Laya. «¿Tú condenada después de una vida tan santa?» «Justamente soy condenada por mi culpa. Has de saber que siendo niña, gustaba que uno de mis pajes, a quien tenía afición, me leyese algún libro». Una vez este paje, después de la lectura, me tomó la mano y me la besó. Empezó a tentarme el demonio, hasta que finalmente con él mismo ofendí a Dios. Fui a confesarme, empecé a decir mi pecado, y mi indiscreto confesor me interrumpió. «¿Cómo? ¿Esto hace una reina?» Entonces yo, por vergüenza, dije que había sido un sueño. Empecé después a hacer penitencias y limosnas, a fin de que Dios me perdonase, pero sin confesarme. Estando para morir, dije al confesor que yo había sido una gran pecadora. Respondí a mi confesor que debía desechar aquel pensamiento como una tentación. Después expiré, y ahora me veo condenada por toda una eternidad. Y diciendo esto, desapareció con tal estruendo que parecía que se hundía el mundo, dejando en aquel aposento tal hediondez que duró por muchos días. Si esta infeliz se hubiese acercado debidamente al sacramento de la penitencia, cantaría el Señor cánticos de alabanza en el cielo. Más ahora, por su despreciable y maldita vergüenza, sirve de tizón en el infierno. ¿Y cuántas personas hay de todo estado, seso y condición que experimentan igual castigo si no acuden con triptas a este sacramento? 5. Ejemplo de una casada Muy parecido al antecedente. También lo refiere San Ligorio. Cuenta el padre Serafín Razzi que en una ciudad de Italia había una noble señora casada que era tenida por santa. A punto de morir, recibió todos los sacramentos, dejando muy buena fama de su virtud. Su hija rogaba de continuo a Dios por el descanso de su alma. Cierto día, estando en oración, oyó un gran ruido a la puerta. Volvió a la vista y vio la horrible figura de un cerdo de fuego que exhalaba un hedor insufrible. Y tal fue su terror que se hubiera tirado por la ventana, mas la detuvo una voz que le dijo Hija, detente. Yo soy tu desventurada madre a quien tenían por santa, mas por los pecados que cometí con tu padre y que por rubor nunca confesé. Dios me ha condenado al infierno. No ruegues, pues, mas a Dios por mi, porque me das mayor tormento. Y dicho esto, Bramando desapareció. Tal vez, amado cristiano, preguntarás, ¿es posible que un alma condenada aparezca? A esto te responderé que sí. Y para sacarte de la duda quiero explicarte las razones. Escúchame, pues, y vamos por partes. ¿Tú bien crees en las santas escrituras y en el credo? Cierto que sí, me contestarás. O de lo contrario, te diría que eres un hereje. Pues de las escrituras y del credo consta que nuestra alma es inmortal. La razón natural nos está clamando que es preciso que sobreviva al cuerpo. Nuestra alma para que el pecador pueda recibir de Dios el castigo de sus pecados que no recibió en este mundo y el justo el merecido premio de sus virtudes. De otra suerte Dios no sería justo. Y se presenta esto tan claro que aún el mismo Rousseau lo confesó diciendo aunque no existiesen otras pruebas de la inmortalidad de nuestra alma que el triunfo del malo y la opresión de la virtud acá en la tierra ésta sólo me quitaría cualquier duda que tuviese de ella. También sabes si crees según el credo en la remisión de los pecados. Es decir que por muchos pecados que haya cometido una persona si se confiesa bien de ellos le quedan todos perdonados. Pero si se muere sin haberse confesado debidamente basta un solo pecado mortal para quedar condenado eternamente y así como la bien ordenada justicia de la tierra que es una participación de la justicia del cielo tiene cárceles y suplicios para encerrar y castigar a los malhechores también la justicia del cielo tiene cárceles y suplicios en el purgatorio e infierno para los que mueren en pecado o no del todo purificados. Sentados estos principios valgámonos de una semejanza. ¿Has visto u oído referir que a veces el juez o tribunal decreta que uno de los presos sea expuesto a la vergüenza y que otro sea azotado por los parajes más públicos y no todos los demás presos han de salir a la vergüenza ni cuando sale aquel lo ven todos los habitantes del mundo ni aún todos los de aquella ciudad por donde es paseado sin algunos. Aplica ahora la semejanza Dios nuestro Señor juez supremo y dueño absoluto de vivos y muertos en cualquier hora puede ordenar y algunas veces ha ordenado que algunos de los encerrados en las mazmorras del infierno para confusión suya y escamiento y utilidad nuestra salgan de aquella cárcel y se aparezcan del modo más conforme a fin por el cual les manda aparecer y cuando aparecen no es menestel que todo el mundo los vea basta lo vean algunos y estos participen a los demás para que escarmentando todos en cabeza ajena pongan un grande y especial cuidado en no hacer malas confesiones y para que por medio de una confesión general acompañada de un verdadero dolor y firme propósito se enmienden y hagan de nuevo todas las mal hechas pero para no tener que experimentar después la misma desgraciada suerte este es el fruto y utilidad que debe sacar de este y otros ejemplos sexto ejemplo de una señora que por muchos años cayó en la confesión un pecado deshonesto refiere San Ligorio y más particularmente el padre Antonio Carozio que pasaron por el país en que vivía esta señora dos religiosos y ella que siempre esperaba confesor forastero robó a uno de ellos que la oyese en confesión y se confesó luego que hubieran partido los padres el compañero dijo a aquel confesor haber visto que mientras aquella señora se confesaba salían muchas culebras de su boca y que una serpiente enorme había dejado ver fuera su cabeza más de nuevo se había vuelto dentro y entonces vio entrar tras de ella todas las culebras que habían salido sospechando el confesor lo que aquello significaba volvió al pueblo y a la casa de aquella señora y le dijeron que al momento de entrar en la sala había muerto de repente por tres días consecutivos ayunaron y rogaron a Dios por ella suplicando al señor les manifestase aquel caso al tercer día se les apareció la infeliz señora condenada y montada sobre un demonio en figura de un dragón horrible con dos serpientes enroscadas al cuello que la ahogaban y le comían los pechos una víbora en la cabeza dos sapos en los ojos flechas encendidas en las orejas llamas de fuego en la boca y dos perros rabiosos que le mordían y le comían las manos y dando un triste y espantoso gemido dijo yo soy la desventurada señora que usted confesó hace tres días a medida que iba confesando mis pecados iban saliendo como animales inmundos por mi boca y aquella serpiente que el compañero de usted vio asomar la cabeza y volverse dentro era figura de un pecado deshonesto que siempre había callado por vergüenza quería confesarlo con usted pero tampoco me atreví por esto volvió a entrar dentro y con él todos los demás que habían salido cansado ya Dios de tanto esperarme me quitó de repente la vida y me precipitó al infierno en donde estoy atormentada por los demonios en figuras de horribles animales la víbora me atormenta la cabeza por mi soberbia y demasiado cuidado en componerme los cabellos los sapos me cierran los ojos por las miradas lascivas las flechas encendidas me lastiman las orejas por haber escuchado murmuraciones palabras y canciones orcenas el fuego me abraza la boca por las murmuraciones y besos torpes tengo las serpientes enroscadas al cuello que me comen los pechos por haberlos llevado de un modo provocativo por lo escoltado de mis vestidos y por los abrazos deshonestos los perros me comen las manos por mis malas obras y tocamientos feos pero lo que más me atormenta es el formidable dragón en que voy montada que me abraza las entrañas y es en castigo de mis pecados impuros que no hay remedio ni misericordia para mí sino tormentos y pena eterna hay de las mujeres añadió que se condenan muchas de ellas por cuatro géneros de pecados por pecados de impureza por galas y adornos por hechicerías y por callar los pecados en la confesión los hombres se condenan por toda clase de pecados pero las mujeres principalmente por los cuatro dicho esto se abrió la tierra y se hundió esta desdichada hasta el profundo del infierno en donde padece y padecerá por toda una eternidad haz reflexión cristiano y entiende como Dios nuestro Señor mandó salir a esta infeliz señora de la cárcel del infierno y que pasarse por la vergüenza para que los mortales supiesen la muerte que les esperaba si pecan y no se confiesan bien ojalá sacases tú de la lectura de este ejemplo el fruto que otros han sacado haciendo una buena confesión y enmendándote del todo un autor dice que este caso ha convertido más gente más gente que doscientas cuaresmas el misionero padre Jaime Correa hizo voto de predicarlo en todas las misiones por el grande provecho que causaba a los fieles hasta un prelado hizo una fundación para que en ciertos tiempos del año se predicase o se leyese este caso en la iglesia más hay de ti si no te aprovechas de él hay de ti si no confiesas todos tus pecados hay de ti si mal preparado vas a recibir la sagrada eucaristía mejor fuera que no hubieses nacido de camino recto y seguro para llegar al cielo por San Antonio María Clárez Clárez